Mi mujer y mi música Mi mujer y mi música Camina, camina Mi mujer y mi música Sué Espadosada Mi mujer y mi música No quiero nada más Ya yo tengo mi mujer y mi música No quiero nada más Ya tú sabes, mi vida es única No quiero nada más Ya yo tengo mi mujer y mi música No quiero nada más Ya tú sabes, mi vida es única Oye mamita, ¿qué va? No quiero nada más Gracias.